Para los que piensen que la calidad del texto está reñida con el mundo de la viñeta, les vamos a sacar del error recomendándoles el ensayo La increíble historia de la medicina de Jean-Noël Fabiani y Philippe Percovici, editado por Norma Editorial, que hacen un recorrido bastante minucioso de la evolución de la medicina desde la prehistoria y la antigüedad hasta nuestros días. Se puede decir que el humor corre a cargo de los personajes principales y secundarios de esta historia de la medicina dividida en capítulos, mientras que la voz del narrador se encarga del rigor histórico y explica los avances técnicos y científicos de cada uno de los periodos históricos que se analizan. Y hay que decir que en estos momentos en los que Europa reniega de sus raíces cristianas considerando al aborto como un derecho universal, Dios mío, ¿qué dirían los fundadores de la Comunidad Económica Europea? Tres cristianos como la Copa de un Pino, como de Gasperi, Schumann y Adenauer. Una decisión que además va en contra no sólo de las creencias de las personas, sino en contra de otra de nuestras raíces, la grecolatina y el juramento hipocrático que recuerda a los médicos su promesa de salvar vidas. El libro aporta una serie de anécdotas que sorprenderán a propios y extraños como que los árabes en la Edad Media operaban las cataratas a las personas con éxito o nos recuerda la importante labor humanitaria de la Iglesia porque creó muchos hospitales y precisamente muchas de estas congregaciones religiosas a través de la caridad y la atención a los enfermos pues cumplieron bastante bien su misión dentro de las limitaciones de la época. Otro detalle curioso y significativo fue la labor de los barberos cirujanos cuyo exitoso trabajo fue finalmente reconocido cuando uno de ellos operó una fístula anal sin anestesia al rey Luis XIV que fue muy valiente al aceptar ser operado en esas circunstancias. En otro capítulo conoceremos los tratados de Trota y sus estudios de ginecología que es considerada la primera matrona de la historia o por otra parte la importante labor de Jenner y Pasteur en el descubrimiento de las primeras vacunas. Por otra parte conoceremos a la primera universitaria que pudo precisamente entrar en la Universidad de Bolonia como Dorotea Bocchi en 1390 siendo catedrática de filosofía y medicina en dicha universidad. También podremos conocer la creación de la seguridad social dentro de, en este caso, Francia que como era de esperar pues se vende muy bien en este libro escrito por dos autores de dicha zona dos autores que forman parte de la cultura franco-belga. Pues por ejemplo se habla de la primera escuela de enfermería laica pero habría que decir que Soledad Torres Acosta una española fundó una congregación religiosa y se empeñó en que se creara la primera escuela de enfermería en España que permitió la profesionalización de esta enorme labor e importante labor de los enfermeros que tanto tiempo dedican a cuidar a los enfermos y que son las personas que tienen un contacto directo con el paciente. Y por último habría que decir que en este excelente libro no se tiene en cuenta un hecho bastante importante que facilitó muchísimo y ayudó muchísimo a las personas y sobre todo a las mujeres para que no sufriesen en el parto ya que el creador de la epidural fue un sanitario del ejército español.